Alex Keith es un niño con orejas con forma de fosquitos. Empezó a currar en el 86 con Alex Keith y Miracle World para Master System. Desde el éxito y envidia de los nintenderos, los fans lo consideraban como la mascota de Sega. Y en otros lugares, sopa-opa de fantasizón. Por culpa de un capullo, el chaval solo tuvo algo de vida en los 80. ¿Qué juegos son los buenos? Bueno. Malo. Meh. Meh. Malo. Bueno. Bueno. Después de los 90, el tío apareció en cameos como SEGAGAGA, donde trabaja en una tienda de videojuegos. También en Sega Superstar Tennis y en los dos Sonic Soul Star Racing, donde es un personaje jugable. Se parece a Sing-San, así que esperemos que no enseñe la trompa. Tiene hermano, dos novias, cuñada y su padre es rey. Aunque en otros juegos se hacen un lío con la familia que te cagas. Su padre es el rey Thor, y a lo mejor su suegra es viuda negra y su abuelo el increíble Hulk. Y lo más importante, tiene el poder de agrandar cualquier parte de su cuerpo. Se acabó. 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 Se acabó.